Yo creo que la protesta social tiene hoy toda la vigencia, siempre la ha tenido, pues es finalmente a través de la protesta como se han conseguido derechos, reivindicaciones sociales y políticas y creo que ha sido uno de los mecanismos a través de los cuales efectivamente se han conseguido mejores condiciones de vida para la población en general. Yo la pregunta que me haría y el cuestionamiento un poco es si la gobernanza efectivamente es mal aplicada porque lo que yo veo en estos momentos de confrontación política en las ciudades es que efectivamente el Estado aparece, el Estado aparece de diferentes formas tanto haciendo verificación, haciendo acompañamiento y no podemos desconocer obviamente que aparece también a través del uso de sus fuerzas represivas como es el ESMA y el aparato policial. Pero pareciera que la protesta tiene per se que oponerse a las formas de construcción del Estado y en ese sentido creo que seguimos concibiendo la formación del mismo de manera dicotómica y ello no nos permite ampliar las gamas de posibilidades que tienen los sectores sociales, los sectores populares para disputar, para negociar y para ganar en el plano de la protesta social las reivindicaciones que se ponen de manifiesto. ¡Suscríbete al canal!